Profesionales, diseñadores y empresas de diseño en Valencia hay a montones y buenísimos. Lo que pasa es que desde mi punto de vista siempre se les ha visto desde un punto de vista puntual, desde un punto de vista local, es decir, cada uno ha hecho lo que ha podido sin conseguir sumar como puedan sumar otros países muy reconocidos. Creo que esta oportunidad es una suerte de reconocer todo el trabajo en conjunto en una ciudad y eso creo que ayudará, sobre todo a Valencia, siendo el tipo de persona que hay en Valencia que tiene un espíritu mucho más abierto, mucho más de compartir las cosas, es decir, creo que no solamente repercutirá en la ciudad de Valencia, sino que repercutirá en España y en otras comunidades. Yo creo que es ese punto o ese momento en el que se revierta el diseño de las personas que lo están haciendo bien y de las empresas que lo están haciendo muy bien en una ciudad para que tenga una visión muy en primera línea de lo que es la capital. Desde mi punto de vista, el diseño es mejorar las cosas, mejorar la vida de la gente. Eso es mejorando la funcionalidad, mejorando los materiales, mejorando los procesos, adecuando en ese momento en cada vez con cada persona se encuentra. Igual que las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren, los productos les pasa lo mismo. Nacen con un diseño, con una producción, crecen porque se habitúan o nos habituamos a un producto y se hace necesario entre nosotros y lo conservamos durante mucho tiempo, no queremos otro. Se reproduce porque a veces se reproducen porque existen productos que están bien diseñados y generan familia y por lo tanto generan primos y hermanos y luego mueren porque ya se les acaba la vida y por lo tanto tiene que haber una buena muerte, es decir, en el sentido de un buen reciclado, un buen acabado de ese producto o, como en otro tipo de religión, más budista, se traspasa a otra generación y por lo tanto es un producto que se hereda, que consigue viviendo, que consigue seguir viviendo. Conseguir eso es crear diseño y objetos que viven con nosotros en nuestra vida, es decir, que se convierten en nuestra arqueología. Eso creo que hace mejor la vida y hace mejor como somos, nos define. Bueno, yo soy un diseñador y por lo tanto tengo una empresa de diseño y por lo tanto diseño ha significado todo, es decir, lo que soy y lo que soy como empresa. Como diseñador no simplemente es una profesión, es decir, decidir que iba a hacer diseño y vivir del diseño y poder vivir de él, ha significado no simplemente dedicarte a una profesión, a dedicar unas horas, 8 horas o 10 horas o las que toque y jubilarme. Dedicarte al diseño o hacer diseño, lo que sea tu vida, se convierte en un acto vital, es decir, esas 24 horas el diseño está rodeado de tu vida y por lo tanto no es un trabajo, es una manera de vivir o una manera de entender la vida. Hasta ese punto es un poco como un arquitecto o un poeta o que yo creo que no conozco que se jubilen, no hay una jubilación, se mueren con las otras puestas en ese sentido. Yo creo que el diseño en mi caso ha sido mi tabla de salvación o mi manera de entender la vida o de estar aquí. El diseño no es solamente mejorar las cosas, sino es mejor mejorar, es adelantarse a lo que quiere la gente, es decir, adelantarse a lo que la gente quiere en este momento y que no sabe que lo quiere. Entonces, el diseño, los objetos, lo que hacemos, deben no solamente crear necesidades, lo que tienen que crear es precisamente lo que anhelamos, lo que necesitamos. Eso significa que es adelantarse a nuestra vida y fomentar o crear una vida que la gente quiere o que desea. Eso, que es interpretar el presente para tener un futuro, es lo que el diseño nos podrá ayudar. Si nosotros trabajamos en unas líneas en las que interpretamos todo esto que quiere la gente o que necesita la gente o que debería tener o que debería tener el planeta, que es tan fácil decirlo, pues haremos una vida mejor. Si no lo hacemos bien, pues lo que haremos será empeorar la situación, en lugar del diseño no ayudará.